Miren, ya sé en serio, miren, hay una situación y es que yo no tengo la respuesta de lo que voy a decir. Quizás ustedes puedan ayudarme en términos de esa respuesta, y es el tema de la pérdida de los principios y la ideología de los partidos. ¿Ha afectado eso a la sociedad dominicana? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y digo esto porque fácilmente se pasa de un partido a otro, o se apoya a un partido o al otro de manera indistinta, sin mayores complicaciones. Es como que todos los partidos piensan lo mismo, que todos los partidos piensan igual. ¿Es importante en una sociedad tener partidos con ideologías, con principios, con criterios diferentes? Yo pienso que sí, porque indudablemente que eso crea un equilibrio, no solamente en el plano ideológico, sino también en el plano fáctico, es decir, en el plano de los hechos, del ejercicio del poder. Lo importante aquí es determinar que la política es el ejercicio del bien común definitivamente, independientemente, mejor dicho, de cuál sea la ideología tuya. Asimismo, ocurre, por ejemplo, cuando se pone de manifiesto el primer sistema comunista en Rusia, a principio del siglo pasado, 1905, 1910, creo que fue la revolución rusa. Y, en definitiva, los socialistas, primer paso para proyectar una sociedad hacia una convivencia que se llamaba comunismo, de acuerdo al planteamiento de Carlos Malz, definitivamente lo que se buscaba era el bien común, es decir, el bienestar para toda la ciudadanía, el bienestar para el conglomerado social. Y lo mismo pasa con los partidos, las ideologías democráticas, que son muchas, que son varias. Ya Maritime, por ejemplo, en un momento dado, crea el humanismo, el humanismo social, que no es más que la idea de ser un poco con criterios más definidos hacia la humanidad, hacia el individuo y su humanidad, esa actitud que tiene todo individuo de poder vivir en convivencia con otro y poder respetar al otro y las condiciones y características de aquel, no importa quién sea. El tema de la democracia, que todos los partidos la han elevado, la han manifestado como suya, como propia, se ha hablado de, se han modificado de diferentes maneras. Ahora, al día de hoy, en la República Dominicana, si hacemos un recuento, nos damos cuenta que los partidos han perdido la ideología. Han perdido la ideología. Y definitivamente eso no ha provocado una crisis de los partidos. Yo digo que no ha provocado una crisis de los partidos porque, en definitiva, uno ve que mucha gente tiene en las caravanas y en las actividades el PRM, pero también lo tiene la fuerza del pueblo. Y también lo tiene el PLD, que son los tres partidos más grandes. Y cuando otros partidos se juntan y hacen actividades, uno ve a una buena cantidad de personas. Y usted se pregunta, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo podemos verificar el daño que pudiera hacerle al desarrollo político nacional la pérdida de esa ideología? Pero también hay otra pregunta. ¿Es importante que los partidos mantengan un nivel ideológico claro, determinado, para saber por dónde se enrumba la práctica política o no? ¿No es necesario? Y ahí es que está mi pregunta. Ahí es que está mi interrogante. ¿Es necesario? ¿Es importante eso o no es importante? Porque, en definitiva, como decía el famoso tango de Dicepo, lo vivimos revolcados en un merengue. Todo el mundo vivimos en el mismo plano en términos ideológicos. Aquí está visto que no hay ideología de los partidos. Está visto eso. Incluso la izquierda desapareció. La izquierda no tuvo la suficiente capacidad mental para mutar hacia los nuevos tiempos. Nos quedamos todo el tiempo en los panfletos, nos quedamos todo el tiempo en Fidel. Pero la pregunta sería, ¿qué se ha debido esto? ¿Qué es lo que ha conllevado a tener una sociedad que ha perdido, en todos los niveles, pero estás en el tema político, que ha perdido como ese norte o ese criterio o eso que tiene que ver con la dignidad, la lealtad y lo que tiene que ver, sobre todo, que es la base fundamental de los partidos, la ideología y cómo nacen? Cuando te unes a él, ya sea en el inicio de una formación, en la formación de una organización o pasas a hacer de esas filas, se supone que hay criterios y aspectos puntuales que te mueven. Pero entonces, al otro proceso electoral te vas al otro. Quiere decir que no hay nada, que está vacío. Lo que pasa es que tiene que diferenciar, que las alianzas no son disolución de partidos ni integración a los partidos. No estamos hablando de alianzas. No, no, precisamente, es que hay que tener en cuenta. Es el individuo, es el individuo. Aquí se plantea, cuando un partido apoya a otro, no es lo mismo cuando un miembro se va a otro. Es que se está sintiendo aludido. No, Francis, porque él ha hablado del individuo, es. Claro, yo estoy haciendo un análisis. De quien se va de un punto a otro. Yo estoy tratando de exprimir un poco mi cerebro, tú ves. Bueno, tú pediste que te dieran una explicación. Yo lo entiendo de esa manera. Que no, las alianzas se dan conforme a las circunstancias. Lo entendiste mal, yo no es eso. No, no, no. Él no ha hablado de alianzas. No, no, no. Él está hablando de que los partidos no han hablado, pero es partiendo de una posición que yo traje de que nosotros ayer hicimos un pacto con 22 partidos con el PRM para apoyarlo en lo presidencial y congresual. Pero no es eso. Lo que pasa es que tú te vas siempre a la parte particular. No, y también no estaba escuchando mucho. No, es que no lo he dejado de escuchar. Está en el teléfono. Quien ha llegado eres tú ahora. No, no, yo estoy basándome en lo que él está hablando ahora. Y tú no conoces lo que él ha hablado antes de eso. Lo que dijo tu hermana también, pero el comentario que él está hablando ahora, no he escuchado en ningún momento que le ha referido eso. Obviamente. Que haya salido de alguna cosa. El sistema de partido sabe que se ha desquebrajado propio de las actuaciones de los políticos. Y lo sabemos. Pero no todo está perdido. No todos los partidos han perdido su ideología. ¿Qué partido tiene ideología? El nuestro. ¿Cuál es la ideología de ustedes? Bueno, nosotros centro derecha, como ustedes lo quieren plantear, o conservadores. Nacionalistas, defensores de la patria, defensores de nuestra identidad y de nuestros principios patrios. Y no, y proscribimos lo que es el clientelismo. Nosotros no somos un partido clientelario. Tiene que revisarse si es verdad que esa es la ideología, porque no están actuando de acuerdo a los que dicen ustedes que es su ideología. Actualmente le está correspondiendo a Binader definir la política migratoria en la República Dominicana. Y nosotros no estamos apoyados. Oye, en definitiva, en definitiva, hay una situación. Yo lo que quiero es analizar cómo llegamos aquí, cómo perdimos la identidad, cómo perdimos los criterios, cómo perdimos la ideología desde el punto de vista de los partidos. Pienso que a partir de 1966, cuando comenzó a bajar la calidad del sistema educativo, cuando el hombre dominicano comenzó a perder esa calidad, que un bachiller podía darle clase a otros sin ningún problema y lo enseñaba bien. Ustedes no teníamos una universidad que formaba a maestros, pero sí teníamos un instituto y ese instituto formaba maestros y así por el estilo. Hemos perdido eso después de lo que ha sido el proceso político que se llevó en la República Dominicana. Cuando comenzó el nivel de estabilidad, un cierto nivel de estabilidad a partir de 1966, en el sentido de que ya no estábamos cambiando de un gobierno a otro, sino que teníamos algún nivel de estabilidad, aunque desde el punto de vista político y de la persecución y esa cosa, no incluyo esa parte. Lo saco de mi análisis. Estoy refiriendo al equilibrio del poder. Realmente hemos llegado a un punto en el cual un gobierno actual, como el caso del PRM y Luis Abinader, quiere alzarse con el santo y la limón, es decir, con todo lo que pueda haber en estas elecciones y no va a haber una dictadura como hay, por ejemplo, hay una vicepresidenta que lo dijo, creo que fue la de Abel, que dijo que nos estábamos acercando a una dictadura, pero sí a un gobierno con cierto nivel de autoridad que pudiera sacar del equilibrio de los poderes la República Dominicana. No sería autoridad, sería autoritarismo. Exacto, autoritarismo, pero no dictadura. Bueno, gracias.